Música 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 Vamos a dar tu ilusión, vamos a perseguir Tus ojos, tu semilla, caricia y ser Palabras de luz y vida, perreca y asfé Aquellas que no se vean en mi ente Pues yo sabía que mi sueño, profesor, tu nombre Camino, bendito, un amor, profesor, amor Pues yo sabía que mi sueño, profesor, tu nombre Camino, bendito, un amor, profesor, amor El 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 amor ¡Gracias!